El operativo táctico policial Guates Nuestra está diseñado para perpetrar y asegurar áreas geográficas, así como detener a integrantes de clicas e incautar evidencia, asegurando que el número de los detenidos irán subiendo conforme se realice dicho operativo. Está reportando la detención de 41 personas, 41 personas que están siendo capturadas en distintos sectores de la ciudad capital, zona 18, zona 6, Misco, Vía Nueva, personas que están siendo puestas a disposición de este centro de administración de justicia, donde serán escuchadas personas que son sindicadas del delito de extorsión y también de asociación ilícita y también que son sindicadas de delitos como el sicariato, personas que están siendo puestas a disposición de este lugar. Asimismo, instan a la población a utilizar la cultura de la denuncia para continuar desarticulando estas bandas criminales en el país. Teléfono 1574, recuérdenlo, 1574, el teléfono donde usted puede llamar y denunciar el tema de extorsión. Personas que son víctimas de este delito, usted puede llamar y denunciar. Recuerde que a través de esta línea hay expertos en el manejo de crisis victimológico en el tema de extorsión. Significa que son agentes de PNC, expertos en temas de extorsión, que le atenderán para recibir esta llamada. Y de esta manera...